Hola a todos, nuevamente bienvenidos. Ya por ahí rompimos un poquito el hielo y vamos a iniciar este curso de JavaScript. Vamos a iniciar con un tema que es básico y más que básico como clave en todo el tema del mundo de la programación, que es las funciones. Pero bueno, poco a poco vamos a ir subiendo en el curso como el grado de intensidad. Hoy empezamos así tranquilito y luego vamos ahí poco a poco arriba. Voy a compartir mi pantalla. ¿Todos saben cómo hacer las reacciones? Si sí, hagan una manita, hagan una reacción. A ver, hagan así un aplauso y like. Si les está gustando el curso, hagan aplauso. Muy bien, eso. Entonces, a ver, voy a compartir. Y aquí, ya todos están viendo la presentación, igual pueden ahí reaccionar. De hecho, no los veo reaccionar porque tengo que estar aquí moviendo esto así. Y aquí, ¿quién más está? Ahí están todos reaccionando. Hay unas manos más morenitas y más así como más amarillitas, como que el sol que no nos da, no nos da el sol en esta pandemia. Bueno, vamos a empezar. Este es el curso de funciones. Pues ya lo hemos dicho, JavaScript es un lenguaje de programación que tiene muchísimo tiempo de haber salido a la luz. Que empezó siendo un lenguaje muy básico, muy sencillo, que realmente no era tan poderoso como lo es hoy día. Y que hoy, pues, es básico saber JavaScript porque, pues, prácticamente podemos decir que no te salvas. No te salvas de interactuar con JavaScript, aunque no sea parte de tu trabajo, cuando eres un programador. Una de las cosas más bonitas, yo tenía un background de PHP. Pero, bueno, pues, tenías como que saber un lenguaje para backend, uno para frontend, uno para base de datos. Y, bueno, ahora JavaScript, pues, lo puedes utilizar en cualquier lado. Puedes hasta programar aplicaciones para TV y, pues, para smart watches o devices. Entonces, pues, bueno, se ha convertido ya como en un estándar de la industria del desarrollo. Y es por eso que hemos elegido este lenguaje tan, pues, tan poderoso y tan potente para poder compartir un poquito con ustedes el día de hoy. Y, pues, vamos a arrancar ya con el tema. Y, bueno, nada más para presentarme, Daniel Niquet, pues, frontend engineer. Un poquito más de 20 años de experiencia. Bueno, podemos decir, desde que empecé a abrir una computadora, a poner una pantalla negra y a escribir con código blanco. Bueno, ahí es en donde yo cuento los 20 años, ¿no? Que, de hecho, son 27. Principalmente hago JavaScript y React. Me encanta viajar, me encanta subirme a cuanta montaña me he topado en el camino. También cocino. Y, pues, últimamente, en los últimos dos, tres añitos, comencé en el mundo del filmmaking como haciendo documentales. Bueno, vamos a ver nuestra agenda el día de hoy. Tenemos alrededor de unos 50 minutitos para alcanzar a ver esto y después hacer una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a iniciar con nuestro primer tema, que es tal cual las funciones, que son cómo se usan y para qué. Una función es un subprograma y, dicho de mejor manera, o como JavaScript lo suele mencionar, es un objeto diseñado para desarrollar una función en específico o una tarea o una serie de tareas en específico. Dicho de otra manera, es un bloque de líneas, un bloque de sentencias que, bueno, tienen la tarea de ejecutar una serie de indicaciones o cálculos de valores. Estas funciones decimos que es un bloque o la intención de hacer este bloque de código es para poder reutilizarlo y no tener que escribir en nuestro mismo programa el código repetido como fragmentos de código repetido a lo largo de nuestro programa. Por eso, definimos una vez el código y lo utilizamos tantas veces sea necesario. Una función siempre debe tener la tarea de hacer algo específico y cuando llega el caso de que tienes dos o tres tareas o cálculos, entonces vale la pena que separemos en diferentes funciones la responsabilidad de ejecutar una tarea o un cálculo. Esto es como luce una función, vamos a ver sus partes, es muy sencillo, esta primera palabra en color morado es la palabra function, eso tiene que ir siempre, es una palabra reservada en el lenguaje de JavaScript. Luego tenemos lo que dice name, no precisamente debe decir name, sino que aquí vamos a seleccionar cualquier nombre descriptivo que nos diga qué es lo que va a ser esta función. Adentro de unos paréntesis, tenemos los llamados parámetros que vamos a ver a detalle en breve y como tal la secuencia de líneas de código que vamos a englobar en esta función. Algunas reglas, algunas cosas importantes que tenemos que considerar al momento de nombrar nuestra función. Siempre tiene que ser una palabra, no puede ser como un espacio o más de una palabra, es solamente una palabra. No puede contener otra cosa que no sean letras, números, el carácter de underscore, el guión bajo o el signo de dólar. Nunca puede comenzar con un número, te va a arrojar un error y no puede ser una palabra reservada. Las palabras como tal que utilizamos en JavaScript, como por ejemplo la palabra var o const, eso no lo podemos utilizar como el nombre de una función. Otros que no son reglas, pero que es muy importante como buenas prácticas, pues es que sea autoexplicatorio. Quiere decir que el nombre como tal te sugiera, ya al momento de leerlo, ya sabes lo que va a ser, pues este fragmento de código o esta función. Que sea pronunciable, también se dice en las buenas prácticas que reduce la complejidad. Entonces, pues bueno, te permite como un entendimiento más rápido cuando tú estás leyendo el código que alguien más escribió. Que sea corto también, corto y fácil de recordar. Y normalmente se acostumbra a utilizar prefijos que definan el propósito de la función. Como por ejemplo, no sé, set o get, ¿no? Como set something, get something. Ya te da muy clara la idea que vas a asignar un valor o que vas a recibir el valor después de una serie de cálculos. Y para facilidad de lectura, pues que sea camel case. Camel case es como se ve aquí en la presentación, que inicia con minúscula, pero si vas a utilizar más de una palabra, la siguiente palabra inicia la primera con mayúscula. Bueno, pues bueno, son cinco temas. Voy a dar así nada más como preguntar si hay alguna duda en cada uno de ellos. Entonces, pues, si hay alguna pregunta así rapidita y si no, seguimos adelante. Yo tengo una pregunta. Adelante, Eric. ¿Hay alguna buena práctica así como que los nombres de las funciones siempre tienen que ser verbos o cosas así? Pues, no que sea como tal el vero, pero que sí tenga el prefijo. Que te dé la idea de la acción que vas a ejecutar en esa función. Si se considera una buena práctica. Ok, gracias. Y así como, rápido para agregar a eso. Hay otra práctica que me gusta mucho a mí, que es, por ejemplo, una función dice algo así como send and process data. Eso quiere decir que está teniendo dos responsabilidades. La responsabilidad es send and process y así. Yo he programado mucho así, pero cuando empecé a ver el beneficio de separarlo, pues, este, si ves que delegar responsabilidades siempre es lo mejor, también para que lo tomen en cuenta. O sea, como hay unos principios de buenas prácticas de funciones en general, pero si quieren eso, les pongo un link en el Slack, ¿va? Para continuar. ¿Listo, Chava? Muchas gracias. Bueno, entonces, hay diferentes tipos de funciones de los cuales podemos utilizar de acuerdo a lo que queremos utilizar en nuestro programa. Vamos por cada uno de ellos muy rápidamente y el primero se llama función declaración o función definición. Es exacto el fragmento que vimos antes de cómo se declara. Es una función que se declara y no se asigna a ningún lugar. Simplemente se declara y queda lista para ser utilizada. Cuando nosotros utilizamos funciones, podemos decir que se llama, que se invoca, que se ejecuta. Y una de las características de esta función definición es que tú puedes definirla, pero no se va a ejecutar en ese instante. Tú tienes que realizar la acción de llamarla cuando sea necesario. Y para invocarla, llamarla o ejecutarla, vamos a usar el nombre de la función en esta línea 5 y paréntesis abiertos cerrados en caso de no tener parámetros. Hay un concepto llamado hosting functions. Lo que quiere decir es que JavaScript te permite invocar la función incluso antes de que la hayas declarado. Aquí en este código que dice eat sandwich, primero la estamos llamando y después está declarada. Entonces, a este concepto se le llama hosting functions. Y bueno, es algo así como que JavaScript recuerda o guarda en memoria la definición. Tanto el nombre como la definición misma de la función. ¿Y esto para qué podría ser útil? Pues, algunas veces, solamente por cuestión de estructura, te podría decir más estas tres líneas como toma el pan, unta mantequilla de maní y agrega jalea. O sea, estas tres acciones ya te dijeron como la idea de lo que va a suceder. Entonces, ya a partir de la línea 5 en adelante, pues tú podrías llenar ahí todo tipo de cálculos y acciones, pero al final se traduce en estas tres acciones, que es lo que también comentó Chava, como de que cada una debe tener su función específica y muy particular. El siguiente tipo de funciones que es muy parecido es la función, function expressions, las funciones de expresión. Lo que varía en esto es que el nombre que acompañaba aquí la palabra reservada function desaparece. Y entonces, la definición de la función va a ser asignado a una variable o a una constante. Entonces, esto tiene, este tipo de función tiene otro tipo de características. Una de ellas es que tú debes de ejecutar o llamarla solamente hasta que la hayas definido o asignado a una variable. Antes no es posible. Y, bueno, también se dice que se puede asignar, ya que como una función es un objeto, pues entonces la variable o la constante va a contener el objeto como tal. Y, bueno, en este ejemplo de aquí abajo, en la línea 1, como vimos en el otro tipo de function declaration, vimos que se podía utilizar de esta manera, pero en este caso, en lugar de este output esperado, nos estaría diciendo, nos estaría diciendo este error que dice, indefinido, esto no es una función, ¿no? Porque todavía no ha sido declarado. Tiene que ser siempre asignada la variable para poder ser utilizada. Y, bueno, muy, muy sencilla estas dos maneras de poder utilizar el function declaration o el function expressions. Del lado izquierdo está el de declaración que sí puede ser utilizado. Vamos a recibir el output esperado. No importa que la función todavía no está definida. Y si la volvemos a ejecutar después, de igual manera, va a reaccionar. Perdón, de la misma manera. Y en el caso del function expressions, que es la que asignas a una variable o a una constante, pues no es posible utilizarlo antes, te va a salir un error. Pero cuando lo haces después, sí puedes ya hacer uso de ello. Adelante. Hay una segunda opinión por ahí. Si quieres tenerlo. Ah, en el chat, ajá. Una es, dice, ¿cómo me puedo unir al Slack? Entonces ahí, Laura va a mandar un correo otra vez, yo creo, para, con el link de la invitación. Y luego dice por ahí, este, ¿Javascript es interpretado o compilado? ¿Cómo hace el hoisting? La pregunta José Arcila. Aquí. ¿Javascript es interpretado o compilado? Bueno, pues, JavaScript es un lenguaje interpretado o necesita una compilación. Pero el hoisting lo hace a manera de, como, manteniendo en su scope. Vamos a hablar del scope. Pero, al, al, esta función estar a nivel global, te lo, te lo guarda, te guarda al alcance y puede ser utilizado en cualquier parte del programa. Por eso es que, que no importa que no lo hayas definido. A diferencia del, de este otro tipo que sí asignas a una variable, cuando, cuando lo intentas llamar desde antes, pues, todavía no sucede. Como es interpretado, pues, entonces, todavía no llega a la línea en donde se, 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 se define. ¿Puedo complementar un poco la respuesta? Adelante. Desde un punto de vista, no sé, del lenguaje, yo prefiero decir que, no sé, no es compilado o interpretado, porque un lenguaje solamente define la gramática, la semántica y el éxico de, pues, vaya del lenguaje, ¿no? Puede existir tanto un intérprete como un compilador para un lenguaje. En este caso, en JavaScript, podría alguien crear un compilador para compilar JavaScript o podría alguien crear un intérprete para interpretar JavaScript. Para los que programan en Node, bueno, Node se, se traduce, que es como el término correcto para utilizar, con un traductor que, utiliza un concepto de using time compilation, que se va compilando solamente el código que se va necesitando. Cuando es un require, lo que hace Node, bueno, en este caso, los módulos de Node, es leer el código, compilarlo, que es básicamente el proceso de traducción, pero solamente el módulo que estás importando. Entonces, desde mi punto de vista, algo muy personal, yo preferiría decir que un lenguaje o se interpreta o se compila, pero, vuelvo a repetir, que no depende del lenguaje, sino de la herramienta que se utiliza para hacer el proceso de traducción. Y, este, y como para agregar un poquito en eso, este, imaginen que, pensando JavaScript en el browser, ¿no? El browser, cada navegador implementa, sus funciones nativas, para trabajar con el sistema operativo con el que están, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un código, lo que va a hacer el navegador, es primero, agarrar todo el código, leerlo, y poner lo que tengan que poner en memoria. En este caso, cuando defines una función como, que va a ser hoisting, el, el, el V8 de Chrome, en este caso, va a agarrar y va a decir, ok, esta función, ya se declaró, la voy a poner en mi, en mi memoria del stack, accesible, ya se que está ahí, pero, en el caso contrario, cuando asignas a, una declaración de variable, el compilador se da cuenta de que, ok, todavía no debo hacer esto, hasta que está, en esta línea de código. Depende mucho, el intérprete comúnmente, JavaScript se va a interpretar, por eso, por ejemplo, Daniel, puedes moverte al, al slide del error, ajá, en este caso, este type error que ven aquí, de on define, is not a function, ese error, en JavaScript, puro, lo van a encontrar, en tiempo de ejecución, ajá, o sea, ese es un problema, es un problema de JavaScript, que siempre que está, este, consciente del problema, ¿no? O sea, de que, de que ven un código, y ven, eat sandwich, y no, deciden correrlo, falla, un type error, on define, is not a function, entonces, ah, ok, esta función, no fue declarada, con, con function declaración, fue con una function expression, está, eso, eso lo van a ver, hasta que se ejecute, el, el, el programa, ¿cómo se ve en el browser? Por ejemplo, cuando ven fallas, en la, interfaz de usuario, que no funciona, abren la consola, van a abrir, van a ver el error ahí, obviamente, ya con la práctica, y con el curso, vamos a ir, como reafirmando más, en este mensaje, ¿no? y, pues bueno, es lo que quería decir, entonces, continuando con la, siguiente pregunta, creo que estas preguntas, iniciales son buenas, para empezar todos, en un mismo nivel, dice por ahí, Illich, exclusivo para funciones, o también para variables, constantes, y, pues, ah, bueno, Alejandro Rivera, ya comentó ahí, aplica para variables, declaradas con var, también la vamos a ver, un poco más adelante, este, esa parte, o sea, una variable, que declaran con var, siempre la va a mandar, el hosting hasta arriba, eso se va a ver, un poquillo más adelante, también, y, dice Liliana Aguirre, en efectos prácticos, en qué situaciones, mejor usar, una declaración, function, a una function expression, eso sí es como, de debate, ¿tú qué opinas, Daniel? pues, yo creo que, no sé, como decía, la lámina anterior, esta de aquí, esta, esta funciona, cuando, cuando quieres ejecutar, como, por sintaxis, por formato, por legibilidad, pues, te funciona, este tipo de, de, de function declaration, cuando, no quieres hacer, este tipo, de, de sintaxis, o de estructura, pues, a mí normalmente, me inclino, por, asignarlo, a una variable, o una constante, que después, estás utilizando, más adelante, en tu programa, la otra, podría ser, como, para forzar, que no se utilice, hasta que, hasta que, la hayas declarado, igual, por términos de, legibilidad, o, de organización, en tu código, pero, como dice Chava, creo que sí, podría ser, a, este, a modo de debate. Yo creo que, en específico, depende mucho, del equipo, donde están, y, las decisiones, que se tomaron, como equipo, porque, probablemente, llegue a un equipo, donde, hacen pura, function expression, entonces, es el, estándar del equipo, o a lo mejor, hacen pura, function declaration, pero, realmente, es como, preferencia, sí. Yo quisiera opinar algo, yo recuerdo, una experiencia, que tuve trabajando, en un equipo, anterior a este, en el cual, se manejaba, a, gquery, y, gquery, era más común, trabajarlos, con, function declaration, en lugar de, function expression, y una vez, que ya pasamos, más a trabajar, con estándares, como, exma script 5, o exma script 6, en el lado de, front end, con react, ahí empezamos a usar, function expression, aparte de que, cuando llegamos a, se llegó a usar, por ejemplo, un JSLint, normalmente, se sugería, de que, pues, se usara, pues, primero declarar la función, antes de usarla, entonces, ahí, imagino que depende, también, de las tecnologías, que se estén usando, para poder, decidir, cuál usar. Muchas gracias. Pues, bueno, vamos a seguir adelante, y un poquito más rápido, porque se nos va el tiempo. Las funciones, tienen una palabra, reservada, return, quiere decir, que cada, cada vez que tú, ejecutas, o llamas una función, va a regresar, algo, en este caso, es un, es un string, en esta variable, pues, cuando, ejecutamos la función, diciendo, hi, pues, vamos a recibir, este, este texto, y, importante comentar, que, después, de una sentencia, return, después de, de que tú regresas, algo en la función, pues, ya no, lo demás, ya no va a ser, ya no va a ser, interpretado, ya no va a ser, ejecutado, como este, en la línea 2, donde ponemos aquí, un punto y coma, ya este, hello world, jamás se va a ejecutar, y, de hecho, si nos regresa algo, pero nos regresa, un indefinido, quiere decir, una función, siempre va a devolver algo, aunque no devuelvas, explícitamente, e incluso, aunque no haga, no utilices la palabra return, vas a estar recibiendo, este, indefinido, y, como otra característica, es que, primero, se va a calcular, si es una expresión, antes de devolverla, en este caso, devolvemos una suma, entonces, primero la suma, y luego, la obtenemos, aquí el número 9, de 2 más 3 más 4, otro tipo de función, que tenemos, es la función anónima, de hecho, cualquier función, cualquier function expression, pues la está utilizando, lo que quiere decir, es que, no se guarda con un nombre, en memoria, por eso es que la asigna, a una variable, y, hay algunos otros escenarios, donde se utiliza comúnmente, como por ejemplo, este setTimeout, aquí no es necesario, que pongas una función, con nombre, entonces, se le llama anónima, aquí voy a colorear, únicamente, la función, anónima, que sería todo este, primer, primer parámetro, que está recibiendo, y, una también característica, de las funciones anónimas, pues como no tienen nombre, para que, más adelante, la puedas invocar, se puede utilizar, un concepto llamado, immediately invoked, function execution, todo eso, y, y bueno, lo que se hace es, poner estos paréntesis, que, engloban la función, y luego, inmediatamente, para ejecutar, y aquí cabe mencionar, que pues solo puede ser ejecutado, una vez, porque, como no tiene nombre, y es anónima, pues no puedes volverlo a utilizar, y otro tipo de función, que ahora, en, en las recientes versiones, de javascript, es mucho más popular, es el arrow function, pues, entre sus características, simplifica la sintaxis, la hace más corta, un poco más fácil de leer, pero realmente, el uso que se le da, es, cuando necesitas utilizar, el objeto this, de una función, en este caso, el arrow function, no la necesita, perdón, no la utiliza, no, no existe el objeto this, y bueno, en este caso, es cuando puedes utilizarlo, cuando tú vas a utilizar, la palabra this, del objeto, entonces, bueno, no te va a servir, este arrow function, y vamos a ver, en este código, de aquí abajo, como, como se, va a ser una función anónima, a una arrow, arrow function, y bueno, podemos ver, primero, se le quita la palabra reservada, function, luego le agregamos ahí, estos dos caracteres, que es un signo igual, y un mayor, y bueno, esto es lo que, parece como una flecha, y por eso se le llama así, y, solamente, en el caso, de que, lo único que hace a la función, es devolver, un valor, o un, o una expresión, solamente, en ese caso, podemos, ahora, borrar, o, dejar de utilizar, los corchetes, o las llaves estas, y, también la palabra, return, entonces, en ese caso, pues, nos queda, una función, de una sola línea, en lugar de tres, aquí, ejemplos, de, equivalentes, de una función, que se utiliza como anónimo, en una, en un ciclo, punto map, que, más adelante, se van a ver, se van a ver, todas estas funciones, como, con más a detalle, ahora, aquí, lo que, yo les quiero comentar, simplemente, es, como esta función anónima, que está aquí adentro, puede ser, representada, o escrita, de esta manera, o, como una flecha, que, en este ejemplo, particular, pues, queda, pues, mucho más corto, y, al mismo tiempo, claro, de comprender, el resultado, en el output, que vemos aquí, en la línea 8, o a la derecha, en la línea 6, pues, es exactamente el mismo, es una serie de números, en un arreglo, que pasa uno por uno, y, lo multiplica por dos, y, pasamos a, este otro tema, que es, parámetros y argumentos, muy comúnmente, se confunden entre ellos, pero es, es, es muy fácil, es una lista, de valores separados, por, por coma, de valores, o de variables, dependiendo, si, oye, si, si está dentro de la función, que, que estás, que vas a utilizar, la función como tal, entonces, estos son parámetros, pero, si está dentro del paréntesis, en donde estás llamando, o ejecutando la función, entonces, estos de aquí, son llamados argumentos, cuando llamas la función, argumentos, cuando, defines la función, parámetros, estos se reciben, a, a, a manera de constante, o de variable, y, los argumentos, es el valor como tal, es el valor, al que, que va a recibir, este parámetro, aquí, en un, se los quería explicar, con manzanas, pero, mejor se los explico, con pan, pollo, y brócoli, eh, esta función, eat, comer, recibe tres, tres parámetros, eh, un pan, una carne, y unos vegetales, y luego, bueno, hace un console.log, solamente para imprimirlo en pantalla, cuando, cuando mandas a llamar la función, puedes pasarle, como tal, el valor, un pan, un pollo, un brócoli, y esto es lo que vamos a obtener, en el output. Tiene una desventaja, que, esta manera de utilizar los, los parámetros, siempre tienes que, recibir, o la función, siempre está esperando, recibir estos tres, valores. Cuando uno de ellos, no es pasado, por ejemplo, aquí no le pasé el pollo, nada más le pasé el pan, y el brócoli, Pues, esta variable, eh, la primera variable, va a recibir el pan, pero la segunda, que se llama, mit, va a recibir un valor, que no estamos esperando, y la tercera variable, que es vegetales, ni siquiera existe. Y entonces, para ello, vamos a, comentar este tipo de parámetro, que se llama, default parameters. Lo que hace es que, eh, javascript, cuando, cuando no recibe, un valor, eh, al momento de, invocar la función, pues se le puede dar, ya un valor por default, que siempre va, va a contener. Y puede ser de cualquier tipo. Entonces, tomando la misma función, tenemos, eh, el pan, carne, y vegetales. No importa lo que yo le pase, siempre va a recibir, eh, un default. Entonces, por ejemplo, yo invoco la función, le paso este icono de, de par, y, automáticamente nos arroja también, este, este, huesito con carne, y, y este aguacate. De todas maneras, pues, sigue teniendo una desventaja, cuando, no le pasamos los argumentos esperados, y es que, siempre son tres valores esperados. Cuando, si yo quisiera utilizar, este valor del medio, que es, meet, como, como su valor default, yo tendría que forzosamente, enviar un indefinido. Aún así, va a funcionar correctamente, pero si yo no pasara el indefinido, y pongo el vegetal en medio, pues, entonces, ya los valores que espera la, la función, no serían los esperados. y, para ello, pasamos a este concepto, que se llama, de, desestructuración, des, bueno, destructuring, que, lo que hace es, bueno, en lugar de recibir, uno, dos, tres, o n cantidad de, parámetros esperados, mejor recibo un objeto, y entonces, este objeto, si puedo yo, pasarle simplemente, uno de los tres elementos, y siempre se va a comportar, como se espera, tomando el pan, que es el primer parámetro, bueno, dentro del objeto, como, como un default, el, el segundo, y yo, en este ejemplo, le pasé el tercero, llamado vegetales, y cambié el aguacate, por el brócoli, y entonces, vamos a obtener, este output, esperado. Daniel, tengo una pregunta, así, rapidísima, sobre este, ese tema. Venga, les. Sí, ¿qué tan común es en la industria, o sea, ya grande, o con funciones más complejas, yo entiendo que este es un ejemplo, pero, el hecho de trabajar, la mayoría de tus argumentos con, con objetos, tal cual, y decir, pues sí, es que, así ya tengo más, este, los defaults, o, no tengo que pasar todos los parámetros, etcétera. Sí, depende, depende mucho, es muy utilizado en la industria, y depende mucho del, de, de tu programa, de tu función, pero, por ejemplo, de los tres, de los tres ejemplos que, que puse aquí, pues este es el más sólido, y el que menos errores, te va a arrojar, porque aunque tú no pases, cierto parámetro, te lo va a sustituir, dentro del objeto, y también, te contesto con lo que sigue, porque hay este otro concepto, llamado, rest parameters, en donde tú puedes, sin importar el número de parámetros, que va a recibir la función, porque quizás es desconocido, tú lo puedes recibir, con, con este concepto, de rest, que básicamente, es utilizar estos tres puntos suspensivos, y, el nombre de una variable, esta variable, tomaría, todos los parámetros, que tú le estás pasando, ah, ok, perfecto, y después podrías ya, destructurarlo, y utilizar uno por uno, de hecho, justo en esta lámina, pues, tengo un, ejemplo preparado, bueno, no preparado, pero pensado, para explicarlo, más, visualmente, aquí yo, debí haber preparado, ya este, pero, es muy rápido, nos quedan, unos 15 minutitos, si no estoy equivocado, entonces, bueno, hay que ir muy rápido, igual, para añadir un poquito ahí, también es, buena práctica, cuando una función, empieza a tomar, muchos, muchos parámetros, convertirlo, en un objeto, entonces, también, es cuestión, de tu equipo, definir, por ejemplo, más de tres, parámetros, ya, es una función, perdón, un objeto, y, y aunado, a que últimamente, se está usando mucho Flow, o TypeScript, estos objetos, pueden estar muy bien definidos, en sus tipos. Aquí voy a hacer un ejemplo, muy sencillo, pensamos que estamos, en un restaurante, estamos ofreciendo un combo, en donde, cada cosa que tú pides, cada platillo que tú pides, de hecho, le voy a poner aquí, como platillo, va a ir acompañado, de una bebida, gratuita, entonces, aquí vamos a utilizar, el concepto, de hecho, este es como, bueno, si lo voy a dejar, meal, el concepto de, una función flecha, y voy a hacer, una concapenación aquí, y le voy a agregar, una copa de vino, a cada cosa, que nosotros, que nosotros, vayamos a pedir, como platillo, entonces, al momento de, invocar esta función, yo le puedo pasar, n cantidad de, de parámetros, no importa cuál, perdón, no importa qué número, y, nos va a devolver, por ejemplo, aquí yo le paso, el aguacate, entonces, te falta llamar, la función, tengo que ejecutar, la función, ajá, y listo, entonces, si pongo un aguacate, pues me pone aquí, en la parte de la derecha, si se ve, este tamaño de, de texto, sí, entonces, pongo una pizza, nos da una copa, y una pizza, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí sin importar, el número de parámetros, pues de alguna manera, pues, para este ejemplo en específico, nos está funcionando, a través del, rest parameters, que es como, esta descomposición, de variables, luego aquí abajo, hay otro concepto, que se llama, la rest parameters, pero parcialmente, entonces, bueno, aquí voy a poner un combo 2, porque este combo, tiene la desventaja, que siempre es una copa de vino, pero, si son como yo, que soy abstemio, y no bebo alcohol, no me gusta, entonces, pues no me va a funcionar, esta promoción, lo que voy a hacer, es que, bueno, lo que, va a ser la misma promoción, pero, tú puedes escoger, cuál bebida vas a, a, a tener en tu promoción, entonces, bueno, return, aquí lo que hice fue, el primer parámetro, que le voy a mandar, es la bebida, la obtengo, como parámetro 1, aquí sabemos, que siempre va a haber, por lo menos, ese parámetro, y aquí, sin importar, cuántos parámetros, más van a, va a recibir, vamos a hacer, pues como ese, ese map, res.map, es decir, por cada uno de, de los parámetros restantes, que le voy a llamar meal, y hacemos la misma cosa, pero en este caso, voy a tener el drink, y, el meal, y pues lo mismo, hago una, una, impresión de este valor, combo 2, y le voy a decir, bueno, la bebida que yo quiero, no es una copita de vino, sino, un vaso de leche, y, bueno, de ahí en adelante, si puedo, como decirle, quiero, la misma pizza, de hace ratito, y quiero, pues un pedazo, rocina, entonces, es, es el mismo concepto, pero, puedes usarlo parcialmente, es decir, si sabes, cuál de estos parámetros, vas a recibir, pero el resto no, y, pasamos al scope, nos quedan, diez minutitos, si no hay así, una pregunta muy importante, pues, intentar irme un poquito rápido, y si alcanzamos a terminar, entonces, esto es lo que veíamos al principio, de cuál tipo de función utilizar, de cuál tipo de función utilizar, y bueno, son los, es el alcance, en JavaScript, tenemos el alcance local, y el global, hablando del alcance local, nos dice que cada función, tiene su propio alcance, y cada función, crea un nuevo, un nuevo alcance, para sí mismo, cada variable declarada, dentro de una función, se convierte en local, para esa función, y no puede ser utilizada, fuera, de esa función, y, las locales, las variables locales, después que son utilizadas, en la función, y la función es completada, ya suelen desaparecer, se borran de memoria, y no son más, no, no permanecen, en la memoria, del programa, y cualquier argumento, que se le envíe, a la función, pues trabaja, como una, una variable local, y como características, del global, pues, cualquier variable, declarado, fuera de las funciones, de una función, se convierte en global, todas las funciones, declaradas, como por ejemplo, las, function declaration, todas esas, que no están asignadas, como a un, a una constante, o a una variable, son consideradas, de acceso global, y de igual manera, más bien, de manera contraria, todas estas variables, globales, permanecen, a la, a lo largo, de toda la ejecución, del programa, y nunca son, nunca son borradas, de memoria, y me queda, nada más, un tema, entonces, si alcanzamos, a ver todo, aunque, quería ver unos ejercicios, de alcance, pero creo que, voy a, voy a irme directamente, a este concepto, que, tiene un, un ejemplo, más, más completito, y es el, es el concepto, de closure, esto, esto es una expresión, que, tiene las variables, para, para, encapsular, los valores, que va a utilizar, como variables, variables, normalmente, sucede, en una función, porque, dentro de esta función, tú utilizas valores, pero, te interesa, que no, puedan ser cambiados, fuera, de la función, que solamente, su función, pueda cambiar, estos valores, otras funciones, que puedan estar, dentro de este closure, o dentro de esta función, también, son consideradas, como de alcance local, solamente, para esta función, y, las, las, las funciones, que declaremos, dentro de una función closure, van a tener acceso, a las variables, que estén fuera, de la función, ya que, digamos, que se convertiría, se convertiría, como de alcance global, pero global, dentro de sí mismo, dentro de la función, que, que escribimos, como closure, esto, esto es, muy sencillo, cuando, cuando, cuando vemos, el ejemplo, que lo voy a escribir, aquí, en este, mismo restaurante, vamos a hacer una promoción, pero ahora, es una promoción, que se llama, two by one, dos por uno, y aquí, vamos a hacer, una función, que recibe, n cantidad de parámetros, que vamos a estructurar, y, vamos, a hacer, esta función, flecha, donde, donde tenemos, la, variable llamada, o la constante llamada, square, que es, recibe, una variable, y lo que sea, que reciba, se lo va a sumar, a sí mismo, es decir, pues, va a ser doble, y entonces, hacemos, un return, de, todos esos parámetros, que recibimos, no sabemos cuántos son, ni cuáles, pero todo lo que recibamos, va a ser, va a tomar, esta constante, que es una función, una función flecha, y, le vamos a pasar ese valor, entonces, para verlo, en acción, igual voy a poner aquí un, bueno, aquí podemos directamente, asignarlo, const dinner, y hacemos un, two by, one, y entonces, siguiendo el ejemplo de, de la comida, le voy a pasar una pizza, le voy a pasar un, un brocoli, y, console. .console.log, pues voy a ejecutar, bueno, esta función, se manda a llamar, aquí, aquí es la ejecución, el return, el resultante, se asigna a dinner, y ya cuando yo utilice, el console.log, aquí a la derecha, podemos ver, que siempre duplica, los, los argumentos, que yo le pase, no importa cuánto sean, entonces, igual le voy a pasar aquí, el aguacate, y, ese es el, el valor esperado, ¿en qué entra aquí, como, como, concepto de closure, pues que, este, valor, llamado square, que es una función, no puede ser accesible, desde fuera, si yo aquí, yo hiciera, square, y quisiera ejecutar, algo, pues aquí a la derecha, obtengo un error, porque no está definido, entonces, esto se convierte, en un alcance, local, únicamente, para esta función, y, un ejemplo, un poquito más elaborado, que es con el que concluimos, porque nos quedan unos cinco minutitos, antes de, la sesión de preguntas, vamos a hacer aquí una función, es una función anónima, no tiene nombre, lo asigno a una variable, llamada getDinner, y, aquí voy a definir una variable, llamada meal, como, platillo, luego, dentro, de esta, función, vamos a tener, una constante, local, o sea, yo no puedo, alterar este valor, fuera de esta función, y es realmente lo que me interesa, y aquí, pues dentro del ejemplo, restaurant, vamos a hacer, como, tres métodos, o tres acciones, que podemos realizar, al momento de pedir, o de sentarnos aquí, en el restaurante, uno es, no está sonando acá, el cronómetro, uno es, addDish, le vamos a decir, cuál es el dish, que estamos solicitando, o que estamos ahí, pidiendo al mesero, y lo vamos a meter, a nuestro arreglo, que está aquí, aquí afuera, todo lo que sucede, aquí adentro, sí puede, utilizar esta variable, de fuera, debido a que estamos, en el mismo alcance, entonces, lo que, vamos a devolver aquí, va a ser, este valor de aquí, todavía le vamos a agregar, dos métodos más, pero, ahora para ver, cómo vamos, hasta este momento, vamos a hacer, fuera de la, fuera de la, definición inicial, vamos a mandar, llamar, esa función, ya la tenemos asignada, a este llamado, myDinner, y bueno, yo para poder, ver, lo que está ahí sucediendo, pues primero tengo, que ordenar, entonces yo digo, myDinner, punto, y de hecho, me la autocompleta, addDish, y aquí le voy a decir, bueno, voy, a pedir un aguacate, esto de aquí, hay que, comentarlo, y, bueno, tendremos que sacar, el resultado, bueno, de hecho, como tal, es el objeto, porque, aquí no estamos devolviendo, algo, no estamos, diciéndole, una vez que agregue el platillo, que es lo demás que va a suceder, pues entonces voy a, devolver, así mismo, como, como se llama, este mismo objeto, que es el dinner, luego, aquí lo que, entramos a, a ver, es un concepto, llamado chain, se llama, function chaining, que lo que me permite, es una vez que yo, ejecuto este código, yo puedo, seguir, seguir llamándolo, por eso es que, regresé el mismo objeto, este llamado dinner, lo regreso, y entonces, puedo volver a utilizar, este que es un método, de este objeto, o, incluso, puedo mandar, otro que se llama, order, porque ahorita, a la derecha, no estamos viendo ningún, ningún resultado, entonces, lo que voy a hacer, es que, pues simplemente, hago lo mismo, como hago un return, dinner, para poder seguir, utilizando el objeto, y aquí voy a hacer, el console, punto log, y voy a devolver, mil, porque devuelvo mil, aquí, y no afuera, y porque no me funcionó, cuando puse el console, pues porque, nunca, nunca teníamos acceso, a esta variable, que se define aquí, y que está dentro, de esta function, por eso, es llamado, closure, es como, como engloba, todo esto, y bueno, solamente podemos, accesar a estos valores, aquí dentro, entonces, lo que, lo que voy a hacer, es pedir también, esta pizza, pero ya, después, voy a pedir la cuenta, y entonces, ahora sí, deberíamos de poder ver, aquí, me faltó una coma, entonces, ¿qué sucedió aquí? Ejecuto la función, y recibo, una función, que está dentro, que es este, perdón, un objeto, que tiene funciones, luego, ya puedo utilizar, cualquiera de sus funciones, entonces, agrego, esto, y aquí, al agregar, el mil, estamos, modificando, este arreglo, y al momento, que yo estoy solicitando, aquí la orden, de hecho, se puede también, poner así, como, para verlo más claro, entonces, el order, lo que hace, pues es devolverme, esta variable, que antes, no hubiéramos tenido acceso, si yo digo, bueno, hazme un console.log, de ese mil, pues este mil, nos da un error, no está definido, no existe, porque eso está dentro, de nuestra función, y, por último, nada más, para darle más claridad, al, a este ejemplo, del restaurante, voy a hacer uno, para remover, porque le voy a decir, oye, me equivoqué, y no quería pedir eso, pues entonces, mejor, bórrame, la pizza, y pídeme otra cosa, entonces, lo que hago es, bueno, a nuestro arreglo, ya de platillos, que tenemos, le voy a quitar, ese dish, que, que no quiero, entonces, bueno, devuélveme, todos los que no son, dish, to remove, y, aquí falta un igual, y, bueno, para eso, para seguir con este concepto, de chaining, lo que tengo que hacer, es volver a devolver, el objeto, vida, entonces, aquí en este punto, antes de pedir mi orden, voy a decir, bueno, me equivoqué, y ya no quiero, el aguacate del inicio, sino, que lo que voy a hacer, es pedir otro dish, otro platillo, que va a ser, un pastel, mejor, y listo, a la derecha, ya podemos ver, lo que sucedió, pedí el aguacate, pedí pizza, le dije, mejor el aguacate no, dame el pastel, y, tráeme la cuenta, por favor, y entonces, pues ya tenemos a la derecha, pues, lo que recibí, este, es más o menos, esto engloba, todo lo que hemos visto, el día de hoy, pues nada más, si hacemos, como un recap, podríamos pasar ya, a la parte de preguntas, y, pues bueno, solo recordar, que una función, es un subprograma, que realiza una tarea particular, y también puede definirse, como un bloque, de sentencias, que realizan, una tarea, o un cálculo, debe ser, autoexplicatorio, que sea fácil de pronunciar, que sea corto, tenemos diferentes tipos, como función, declaración, expressions, anónima, flecha, closure, y una más tag, que ya, me la salté por el tiempo, tenemos, también, que las funciones, utilizan, para poder, utilizar valores, que no conocemos, o que la función no conoce, llamados parámetros, y que, al momento de, de invocar estas funciones, les pasamos el valor, como tal, a manera de argumentos, todos estos argumentos, parámetros, variables, y constantes, y funciones, como tal, tienen su alcance local, y global, y, básicamente, pues, la intención, de todo este tema, de funciones, pues, es definir, el código una vez, y utilizarlo, muchas, muchas veces. Pues, ahora sí, perdón que me fui rápido, pero, el tiempo es, el tiempo es oro, se nos iba muy rápido, y tenemos, diez minutitos, un poquito menos, para preguntas. A ver, empezamos con una, que está ahí por ahí, de Jessica, a ver, a ver, la última, sí, creo que sí, sino ahorita, el que alguien falta, la dice con palabras, pero Jessica pregunta, aunque ya respondieron ahí, pero de todos modos, era bueno verlo, las funciones, dentro de un objeto, no necesitan la palabra, function, o el arrow, ¿Tienes el, el motiado? Gracias. Sí, esto es una abreviatura, aquí, esto es una función, Pero bien, podría ser dos puntos y utilizar una flecha aquí. Sí, es equivalente. Podemos ver el mismo resultado a la derecha. Pero pues, ¿para qué utilizar estos tres caracteres si no es necesario? Simplemente es una abreviatura. Por eso dentro de este objeto, pude yo hacer como nombre de la función, paréntesis, su parámetro y llaves. Entonces, digamos que es una abreviación. No es porque esté dentro del objeto, sino que son las diferentes maneras que se pueden representar las funciones. Sí, nada más como para agregar rápido ahí, eso de cambio es parte del JavaScript moderno. Si está en un navegador viejo con código legacy o así, probablemente eso no funcione porque, si mal no recuerdo, eso lo agregaron en ECMAScript 6, que es el de 2015. Sí, de hecho, no sé si comentamos, pero la mayoría del curso va a estar, bueno, pues el nombre es JavaScript moderno. Por ejemplo, la función flecha tampoco va a funcionar en los navegadores viejos. Entonces, bueno, estamos como haciendo esa, este, assumption, ¿cómo se dice? Suposición. Que todo esto va a funcionar en un navegador moderno. Por ahí, Gael también tiene otra pregunta que dice, ¿el concepto de chaining es hacer disponible funciones internas como cuando se hace el return dinner? Sí, lo que haces es devolver el objeto que contiene todas las funciones y puedes volverlo a usar, usar, usar. Los que usaron jQuery estarán muy familiarizados con esto porque, pues, es la manera en que lo hacía. Devolvía el propio, se devolvía a sí mismo como el objeto. Y, bueno, pues, aquí si tuviéramos 10 funciones más, pues, puedes tener acceso a todas ellas, ¿no? De hecho, no, la autocompleta aquí el editor. Tengo estas tres funciones. Y esto es, esto es, function chaining. Yo quisiera agregar un poquito, ¿puedes hacerle un poco para arriba en el código, Daniel? O sea, como funciona eso internamente, es en la línea 26. Este, llega JavaScript y dice, tengo que declarar una función que se llama getDinner, ¿ok? Entonces voy a asignar en memoria un espacio para mil en la línea 27. Después voy a declarar un objeto que se llama dinner en línea 29 con tres funciones distintas que hacen uso del mil que está en la 27. Eso ya, ya es parte de closure de que addDish tiene acceso al scope de arriba y por eso puede usar lo de línea 27. Eso es muy común en JavaScript y es, o sea, es importante que se entienda porque lo van a ver mucho, ¿sí? Entonces, ya cuando, lo que regresa a getDinner, ¿qué es? Es dinner, ¿no? Sí. Ah, está claro. Ok. Entonces, abajo, cuando dices en línea 51, myDinner, lo que están devolviendo ahí es un objeto. Un objeto que está en un espacio de memoria donde tiene acceso a mil. Pero como Nick mencionó, ustedes fuera, por fuera no tienen acceso a mil. O sea, está encapsulado en esa función, ¿no? Ahí, este, no va a existir. Y la forma en que se logra el chaining es que están regresando el mismo objeto siempre. Y si se puede hacer deconstruction para a getDinner para solo obtener las funciones que se requieren, pues, este, pues sí. Aquí puedes. Sí, podríamos. Yo solo quiero agregar que esto que están viendo y el uso de mil de esta manera es como antes, este, comúnmente en JavaScript se hacía el encapsulamiento y podías definir variables privadas. La mayoría de librerías se usaban así para poder encapsular su lógica y solamente proporcionarle al usuario una interfaz amigable del método o de la librería que te proporciona. En este caso lo pueden ver con Moment, que es una librería para poder hacer uso de, ahora sí que del tiempo, modificar fechas o cosas por el estilo. Nada más para mencionarlo ahí y que lo tomen muy en cuenta, que es un patrón que anteriormente se usaba o se usa mucho. Sí, muchas gracias. Eso complementa mucho el por qué se utiliza un Clojure. Sí, básicamente te encapsula y, bueno, puedes utilizar como toda esa librería sin que se meta ni altere cualquier otra lógica del programa. Y en realidad también hace como es una buena práctica porque, uno, el código se mantiene muy sencillo todavía. No tenemos que definir clases o algo así. Dos, con esto están previniendo de que alguien llegue y altere mils por afuera. O sea, está de cierta forma protegido. Entonces, pues es una buena práctica. El código lo va a compartir Daniel en el Slack. Dice, ¿en qué momento es bueno hacer funciones chained para resolver un problema específico? Yo he visto jQuery y también en Promises. ¿En qué momento? Pues depende del problema. O sea, piensen que todo lo que van a ver aquí son herramientas para resolver problemas. Entonces, si el problema lo requiere, pues hacemos chaining. Si el problema requiere una raw function, hacemos una raw function. Para eso, yo creo que es muy complicado, o sea, como decir, ¿cuándo usamos chaining? Pues depende del problema otra vez. O sea, por ejemplo, aquí, pues una forma simple y elegante de decir, quiero esto, quiero esto. Ah, ¿sabes qué? No quiero esto. Y ahora quiero esto. Ordenamelo. Y toda esa parte lógica es 56. Y por ahí creo que alguien, ¿quién fue? Alejandro Rivera menciona que en lugar de hacer mymeal.order, luego otro, mymeal.order. O sea, como que... Si es una forma más elegante, yo debería hacerlo. Esto, no sé si alguien venga como de programación o de adaptar objetos, pero normalmente es muy común cuando haces objetos que son como builders, que te ayudan a construir. En este caso, tú quieres construir tu orden. Entonces, una manera como más fácil y elegible es hacer chaining para... Ahora sí que para hacer el uso de tus funciones o métodos del objeto. Por ahí Daniel menciona que si vamos a compartir las diapositivas. Yo creo que sí. Sí, no veo problema en eso. Ahí en el Slack vamos a ir poniendo. Otra cosa, también piensen que programar literalmente es como escribir o como hablar. Si, por ejemplo, llegan con una persona y les dicen, Hola Arturo, ¿cómo estás? Fíjate qué me pasó. Oye, pero también te enseño mi termo. Están combinando demasiadas cosas, demasiada información y conceptos. Entonces, se está perdiendo mucha semántica. Cuando tengan un problema, piénsenlo cómo lo resolverían hablando primero. O sea, tengo una cena, le quiero agregar un platillo, le quiero agregar otro platillo, lo quiero quitar, le quiero agregar y ahora se quiere ordenar. Cuando lo empiezan a estructurar así en la mente, se les hace más fácil llegar a los patrones. Porque obviamente, como programador nuevo, yo al principio no trabajaba así. O sea, yo repetía muchos códigos. O sea, como, como, por ejemplo, mydinner.atvish. Mydinner.atvish. Como algo muy común, por ejemplo, en Java, ¿no? Que es muy verboso. Pero aquí sí hay que estar como, como preguntando. O sea, por ejemplo, es un proceso que va a ser, este, y va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser exactamente lo mismo. Pero, pero ya ven que el código se empieza a como complicar de cómo se ve. Ya no se ve igual de, de bonito, ¿no? ¿Qué es lo bonito en el código? Pues también es muy relativo, ¿no? Es, mientras mejor se pueda leer, mientras mejor se pueda entender. Una duda rápida también, este, en el objeto de dinner, en la función, ¿se puede regresar this dentro del objeto? O tiene que ser dinner también? ¿En las funciones? ¿En estas? Sí. Si usamos flecha, no existe this. Ok. Si usamos esta sintaxis, existe. Ok. Aquí lo vamos a ver, también, pues complementamos esto de las funciones flecha, para ver el alcance. aquí nos da un error a la derecha, porque este this no existe. Ok. Pero, en una función, de, pues, podría ser considerada como declarativa, si tiene el this. Ok. Gracias. Buena pregunta. Aquí creo que, no sé si funciona con la palabra function aquí. ¿Tienes que ponerle dos puntos? Ah, sí, dos puntos function. Así. Y también, es lo mismo, sigue existiendo lo que tú dices. Es, solo como una simplificación. Así. Ok, ok. Pero sería lo mismo, esta de aquí, igual a la de acá abajo. Ajá. Gracias, gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Muchas gracias a todos. Pues, nada más, lo de las referencias que tienes ahí, como en... Sí. Sí, pues, les compartiremos esto en el Slack. El ejemplo de, el ejemplo que hicimos ahora en Codes and Bugs, y las diapositivas. Aquí vienen en la penúltima lámina, los recursos, donde pueden ver un poco de información. Perdón, sobre todo esto que hablamos el día de hoy. y que bueno, será una base muy importante para los temas de mañana y los siguientes días. Laura, ¿sigue por aquí? Sí, aquí ando. De hecho, nada más, pidiéndoles un último favor, Sote, antes de, este, de cerrar. Si nos pueden ayudar con, ay, a ver, déjenme compartirles mi pantalla. Ahí están viendo mi slide con un código QR. Sí, sí. Súper. Chicos, es, es muy importante para nosotros conocer su, sus comentarios, sus opiniones acerca de esta primera sesión. Les pedimos, nos echen la mano contestando una encuesta. Esto lo haremos cada una de las sesiones que tengamos. Entonces, si nos pueden ayudar, porfa, con esta, con esta primera. Aquí tienen el código QR o, déjenme, puedo copiar esto también ahorita en el chat para que lo tengan por ahí y, pues, sería, sería todo de mi parte. Obviamente, invitarlos a que se conecten el día de mañana. Este, ahí está. Súper puntuales y que, pues, aquí los esperamos con mucho gusto. Ah. 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 Ok. Este, si alguien, también pregunta, Andrés Romo, que si vamos a compartir el video. Sí, sí, una vez que, se tarda un poquito nada más en, en, en caer, pero una vez que lo tenga yo por acá, con mucho gusto se los comparto. Bueno. Si no hay más preguntas, ya saben que ahí estamos en Slack. Si no saben cómo entrar a Slack, contactan a Laura. ¿Qué más? Dice. Y, ok, el feedback es importante porque esta es la primera vez que es el primer tema, entonces, es mucho más importante. Claro, o sea, siempre hace importante, pero porfa, guínenlo, es para mejorar nosotros también, ¿no? pues ya, no sé si quieres agregar algo, Daniel. No, por mi parte es todo y bueno, agradezco a todos la atención, las preguntas y sobre todo también el haber comentado y respondido cosas que nos resolvieron dudas a todos. Pues va, este, creo que ya sería todo y cualquier duda en Slack y nos vemos, ¿cuándo es la siguiente? Mañana. Mañana, ok. Y recuerden que los miércoles tenemos el office hour donde se puede hablar de de dudas o hasta si quieren podemos hacer un ejercicio, podemos repetir algo, un ejercicio práctico, lo que sea. Va a ser ahí una hora disponible para para que ustedes tengan ahí el acceso a a este gran equipo de programadores que juntamos. ¿No? Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Muchísimas gracias.